Muy bueno a todos, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en el Señor de los Anillos, Monable Warband, con la campaña de Rendil, el afortunado, y bueno, resumen hasta la fecha, finalmente hemos acabado con un enemigo de Gondor, finalmente, parece mentira, pero hemos conseguido hacerlo, y ahora estamos a punto de ir por el siguiente que es Harad, pero no sé si cargarmelo, no sé si hacerlo, o sencillamente reducirlo por debajo de 500, y por qué digo esto, pues porque son unos cobardes y se mantienen encerrados en sus, bueno, en su campamento, y salen de Igos a brevas, sin embargo sí que puedo acabar con este grupo de guerra, que ahí sí que haremos bastante daño, y es lo que vamos a hacer, tratar de buscar huestes, y bueno, grupos de guerras también, todo lo que sea reducir por el de Harad es lo que vamos a buscar en este episodio, y ya ver si, si cayese Harad, dejaría un 2 para 2 el sur y me iría al norte a apoyar a los enanos, en Erebor, para acabar con Rune, y que estos se vayan a apoyar al Bosque Negro y los Lorien, que también están un poco perjudicados en el oeste, vale, el caballo se te acojo, genial, eh, espérate, voy a cambiar el caballo, No sé, cuando sé que te acojo el puto caballo, imagino que alguna muerte en el último episodio, pero bueno, lo cambiamos, va, tenemos 40 caballos, ¿el caballo de Gondor se ha recuperado? el que me dio este tipo de Gondor, sí, parece que sí, parece que sí, en principio, lo que pasa es que, que bueno, que has perdido un montón de vida, de los 2.80 a 90 puntos de vida, me parece bastante poco, vamos a coger uno de estos, caballo con barda, vamos a coger el de Arnor, que me mola, cambiamos un poquito, recuperemos ese caballo, caballo de los Tunedain, en fin, vamos a la carga, son pocos, pocos y cobardes, a por ellos, lo único que me gusta en este mapa son los árboles, pero bueno, tampoco muchos, ese se ha quedado pillado, donde están, ahí, vale, esquivar flechas, hasta que lleguemos a la melee, no, tío, no me jodas, cagada, cagada al cuadrado, vale, encima no puede saltar por encima de ese caballero, genial, espérate, luego me preguntaré que por qué están cogen los caballos, tío, vale, mi compañero ha caído también, este es de los míos, entonces que se va a la melee de cabeza, vale, no le he dado, de verdad, espérate que todavía mola, voy a poner el lado del escudo, para protegerme, y ese, escudero que ha perdido el caballo, imagino, algún muerto, cero, vale, cero muertos, y algún herido, sí que he visto, cinco, bueno, pues no está mal, para iniciar el episodio, llevamos con un caballo cojo, qué raro, ¿no?, ¿cuántos caballos cojos hemos conseguido en este, en estos últimos episodios?, creo que cuatro, bueno, conseguidos, no sé, no, simplemente provocados, en fin, victoria, pillo drop, y a ver si pillo alguno de Harad, que es lo importante, bueno, podría ir al túmulo de Varanord, a vengarle, porque éste murió por los Haradri, bien, pero claro, tampoco, nadie me asegura que me haya quedado aquí mucho tiempo, mira, otro grupo de guerra, eh, 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 y un grupo de Haradri, estos son más importantes, que éstos pueden entrar y esconderse, eh, ha entrado en Pelay, en, sí, en Pelay, ahí está, vale, no se mete, sí, qué desgracia, caravanes de gondos, se ha metido en combate, hay, toca gestionar, infantería, como a los viejos tiempos, mira, qué gestión voy a hacer, a la carga todos, a hacer puñetas, tío, gestión mis cojones, si ya estáis de puta madre el gondor, a por ellos de cabeza, la caballería sí que va a esperar un poco a hacer ataque, porque es que hay muy poca caballería ahora, y muchas de ellas mele, de las caravanas, que salen de Pelargir, caravanas de infiltrados, quiero pensar, que sean bug, aunque sean bug, yo puedo meterme en el papel, hostia, lo que viene por ahí, no? vale, la caballería viene a por mí, de a saco, pero a saco, a saco, a saco, a saco, a saco, a saco, saquísimo, claro, yo soy arquero, ellos no, eso, esto es lo que pasa, cuando vas a atacar a un arquero, sin arqueros, tío, a caballo, vale, me queda una fecha, vale, para gastar, vamos a ir de aquí, y espérate, no comandes tú, ahora mismo, que estás un poco ocupado, Erendir, vale, ahí el camello, el camello lo ha matado, fuera, bien, vale, muertos, cero, bueno, me he liado tres, pero yo cero, vale, otro más, este es tan rastre, vale, lo he parado, pero en seco, al tío, mi nueva salvada, y como me la jugaba ahí, porque si me da con el palo así, me arrepienta, normalmente, cuando se pone a lanzar el rastre, se mata de un golpe, normalmente, que combate masivo, me he puesto encima de este caballo, y he matado al otro caballero enemigo, vale, vienen mas refuerzos, no, muertes mías, cero, bien, vale, no está mal, por ahora, por ahora, creo que hay a uno ya que va la melee, un rogerrin contra 8 o 9, intento hacer lo bonito, o lo extraordinario, y ya hay un montón en el que no sale, hay que proteger a este antes de que se lo carguen, que son 3, vale, fuera, cero muertos, dos heridos, no está mal, mi aliado 9, y así queda una hueste de Harad, espera, que queda este caballero, bueno, este camellero, vale, salimos, voy a coger al azar los prisioneros, aunque los puedo llevar todos, ahora lo estoy pensando, tengo de sobra, vale, drop, no sobra metal malo, sí, pues cogemos el bono, va, mejoramos tropas, las que queden, espero, y, nada, full arqueros, otra vez, y 71, guardia de zenga, creo que nunca hemos estado, tan bien como ahora, y fijaos, las caravanas, aquí, infiltradas, tío, me voy yo y se van, se esconden de nuevo, a la espera de que voy a pasar, vale, hay que buscar a ese grupo de guerra, o esperar a, a los Harad que salgan, hay un grupo de 100%, que es el señor, ahí está, pero no lo puedo tarjetear, vale, había uno que me dijo, cómo hacerlo, a mí no hace falta, ahí está, vale, cargamos, dame un mapa llano, por favor, que este combate, se me hace un mapa llano, esto se me hace un mapa llano, y sin árboles, de la ciudad, ni de broma, aquí no pienso luchar, ni, que si, ni que, mira, este está bien, ni aunque me pagaran, 10.000, venados de plata, en la serie, de juego de tronos, pero, por 10.000 venados, sí que lo hacía, pero, como no va a pasar, veo disparos del enemigo, pero no veo ningún disparo, de los nuestros, llegando al, al enemigo, ahora sí, llegó la metralleta, ay, 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 la hostia, ahí está la metralleta, vale, me están atajitando unos cuantos arqueros, no está mal, para que no estén proyectiles en mí, pero como me, como me dé alguno, unos cuantos, estoy fuera, por ahora no me han dado, hay alguno, que parece que se ha escapado, de una fiesta de disfrazos, de las tropas, de los Harad, el típico boys, que, que va medio en pelotas, para, yo que sé, poner que echando a las tías, en una fiesta, de despedida de soltera, o no decía otra cosa, mucho caballo, está en el pie por aquí, no me mola un pelo, sin finete, vale, baja moral ya, ¿cuántos muertos nosotros? 7, por 140 de ellos, bueno, es una buena proporción, si hiciera un reset, habría perdido menos, pero es que no había hecho un reset, la batalla, primero por el mapa, segundo, porque bueno, hasta gana de monumentar, y, ¿a quién atacas? justo aparecía aquí, el, el refuerzo, vale, ataca al caballo de rojirin, muertos, tenemos 19, ahora 20, alto el fuego a todos, va, y, ahora venga, ahora venga, a la caga aquí también, vamos a empezar a perder topas, en el momento en que se han quedado sin flechas, es lógico, no pasa nada, estamos aquí, bueno, estamos aquí al lado de Rohan casi, del campamento, para meter más tropas, que por ahora, creo que no hacen falta, y, no me preguntéis, cómo acabo de hacer eso, de pasar entre los árboles, sin mirar, únicamente disparando, es que no estaba mirando por donde pasaba, es más, lo más fácil que hubiese pasado, es que me hubiese quedado pillado entre los árboles, dada mi suerte, mierda 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 mierda, salimos de aquí, salimos de aquí, salimos no, entramos aquí, me le hago, me lo han reventado, de verdad, vale, ese tampoco ha caído, desciendo al camello, pero no al jinete, me lo han quitado, ni alguno, hostia, este no lo he visto, vale, estoy fuera, si lo he visto, en cuanto he visto el palo, ya sabía que estaba fuera, y raro ha sido que haya fallado el primer disparo, bueno, el primer golpe, disparo, soy yo el que dispara, o mis caballeros, que son una metalita, con patas, pero no lo he visto, con tanta hierba alta, no lo he visto, en fin, victoria, un herido, bueno, más los cuatro, más los cuatro bajarse antes, que eso sí que ha sido, doloroso, y un montón de caballos, que no pienso coger, ni uno, hay 120 tropas, y de 72, hemos perdido, 16, todo lo que hemos perdido, ha sido de single, madre mía, es que single, que en seguida, los tipos, hay que quedar por aquí, ¿no? ¿cuánto queda para que salga el siguiente? 100% hay uno, ese tendrá que salir en breves, mira, hay un grupo de guerra, y a poner, a no ser que aparezca por aquí un señor, claro está, forma de facción, Harad, 540, si acabo con ese grupo de guerra, creo que ya, está por debajo de 500 Harad, y ya el resto, que lo haga Gondor, y Rohan, mira al norte, apoyar a, a Erebor, combate aquí abajo, se habrá, balanceado un poco, se quedarán Mordor y Khan, combatiendo a, ¿no ha pasado? un muro invisible hay aquí, vamos a reiniciar, no me mola, entre árboles y muro invisibles, estamos en desventaja, no puede haber más árboles, yo que sé tío, ponme, más, unos 50 más, este mapa es pequeño, venga por ellos, y el caballo lo noto, lento, y eso que no ha muerto, por ahora, que no me ha muerto, probablemente se el pechó, y lo echó, hay en un papel, el pechó. ¡ Sescén, el pechón, chén, Vale Ninguno me ataca Soy invisible para ellos, tío Bueno, es normal que sea invisible Soy imbécil Soy invisible e imbécil Ay, es que me expongo demasiado Bueno, con este grupo ya digo Se pondrá por debajo de 500 de poder Y eso solamente Significa una cosa, que ya no se recuperaran Con esto así ya podía marchar al norte Perfectamente, pero vamos a intentar acabar Con ellos, ya que se están exponiendo Que no me lo esperaba, eh Porque son muchos de esconderse, pero Están siendo de atopera Ahora Vale Pues únicamente aquí Dulfas Que es el guerrero de Mele Que se lanza Al pescuezo de carga De frente Y podríamos ir a por estos, creo Después de Rohan Se ha distorsido Están bastante bien Sí, vale Como estamos de comida Porque la otra serie es un poco Es un caos La comida Estamos bien Vale Orientales Ahí, ahí Estamos a la espera De un señor Eliminado a hacer grupos de enemigos Misión fracasada Me da igual Rey Dying Ha caído Y ha caído la avanzada de Gundabad A ver, a ver, a ver Ha aparecido leer algo así, ¿no? A ver Esto no es Es el log Noticia de Aquí está Rey Dying Avanzada en el este De Gundabad ha sido sediado Ah, sediado De Gundabad Están atacando los enanos A los de Gundabad Es este de aquí, ¿no? Sí Es esa zona de ahí arriba Ahí tiene que estar Yuya Combatiendo Ciertamente Pero vamos a intentar Terminar de El trabajo Con Harad Este es de Khan Pues Sudo de ellos Vale Fuerza de la facción Harad 480 No se recuperan Oficialmente están por debajo de 500 Están protegiendo a Harad Los malditos No me quiero enfrentar a ellos Vale Que si me enfrento a ellos Podría reventarles Y Facilitar el trabajo A los de Rohan Pero tampoco Voy a dejarlo tan fácil A esta gente Rohan Puede contra Khan Imagino, ¿no? ¿Dónde está Khan? Sí En poder Rohan puede a Khan Y Gondor podría a Mordor ¡Hostias! Pues No No del todo, ¿eh? Vale Ha salido una hueste de Harad Pero muy débil Estoy esperando la tocha ¡Hostia! Ahí viene Están patrullando Los campamentos de Harad ¡Qué malditos! Me voy a dejarlo un poco más A ver si es que me están viendo Y por eso no salen ¿Qué ha salido? Bueno, hace un momento No salen Es lo que decía Es que se quedan encerrados Los cobardes Vale Y Dying ha caído en batalla En la serie se ve que no ha sido Fructuosa Capitán Cine de Gondor Cae en batalla Los de Rohan también Dolgurdur Ha sido por el señor Elrond ¿Sabéis qué? Creo que voy a marchar al norte Si veo que Gondor cae por debajo de mil puntos Volvería al sur Como hacía antiguamente Cosa que no debería pasar Estando aquí Rohan Pero bueno No voy a estar aquí Todo el día Esperando a que salgan Los de Harad Es que son muy cobardes Tío Fijaos que están ahí Con sus elefantitos Encerrados No es el que salga Y me los cargue con mi arco En fin chavales Como siempre Si os ha gustado Les comentéis Suscribíos Y hasta el próximo episodio Chao Chau 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 Chau